Vamos a calcular este límite, vamos a sustituir esta cantidad aquí en el lugar de la X. Aquí obtendríamos coseno de 3pi sobre 2. Se puede calcular con una calculadora, también se puede con una gráfica, la gráfica de coseno. Gracias por ver el video. Como la gráfica de coseno pasa por este punto, que tiene coordenada de 0 en la vertical, entonces coseno de 3pi sobre 2 radianes es 0. Acá tenemos 3pi sobre 2 menos 3pi sobre 2, que es 0. 0 a la 0 es una forma indeterminada. Vamos a aplicar logaritmo natural al límite. Vamos a aplicar logaritmo natural al límite. a poner primero límite y luego logaritmo natural en seguida vamos a bajar este exponente a multiplicar al logaritmo natural ¿qué pasa si sustituimos 3pi sobre 2 aquí en el lugar de la x? 3pi sobre 2 menos 3pi sobre 2 es 0 por aquí tendríamos logaritmo natural de coseno de 3pi sobre 2 con un más coseno de 3pi sobre 2 con un más es aproximarse a 3pi sobre 2 por la derecha en la gráfica de coseno observamos que la gráfica de coseno se aproxima a este punto por arriba o sea que coseno de 3pi sobre 2 con un más entonces aquí tenemos logaritmo natural de 0 con un más lo cual sabemos de clases anteriores que es menos infinito esta es una forma indeterminada vamos a reescribir la función vamos a poner logaritmo natural de coseno y abajo esto con exponente menos 1 ¿qué pasa ahora si sustituimos 3pi sobre 2 aquí? arriba sería logaritmo natural de coseno de 3pi sobre 2 con un más que de acuerdo con lo que calculamos acá es menos infinito y aquí tendríamos 3pi sobre 2 menos 3pi sobre 2 que es 0 sería 0 a la menos 1 0 a la menos 1 es 1 sobre 0 que es infinito menos infinito entre infinito es una forma indeterminada podemos aplicar la regla del hospital vamos a derivar arriba y abajo arriba la derivada del logaritmo natural de coseno de x es un cociente pongo abajo coseno de x y arriba la derivada del coseno de x que es menos seno de x abajo requiero derivar esta potencia voy a derivarla acá aparte sería menos esto a la menos 2 por la derivada de la base que es menos 1 este menos por este menos nos da más entonces esto se puede poner así esta potencia la bajamos con exponente 2 esto es lo que va acá es la derivada de esto este signo negativo lo voy a sacar del límite ahora voy a multiplicar seno por la potencia acá abajo va 1 por coseno ¿qué pasa si sustituimos aquí 3pi sobre 2? arriba obtengo 3pi sobre 2 menos 3pi sobre 2 0 al cuadrado 0 y aquí sería seno de 3pi sobre 2 esto lo puedo calcular con la gráfica de seno laiverza ahora voy a ponerse ahí pues te van a subir yo lo que voy a pagar que vamos a dejar イ estás ahí te lo 이것도 a las och vas vas Según la gráfica de seno, el seno de 3pi sobre 2 es menos 1 Ahora, coseno de 3pi sobre 2, de acuerdo con esta gráfica, es 0 Aquí tengo 0 por menos 1, 0 Sería menos 0 entre 0 0 entre 0 es una forma indeterminada Puedo volver a aplicar la regla del hospital Voy a derivar arriba y abajo Arriba tengo una multiplicación de dos funciones, esta potencia por seno La derivada sería, la potencia Por la derivada de seno de x, que es coseno de x Más seno de x Por la derivada de la potencia Para derivar la potencia, bajo el 2, que es el exponente Escribo la base Le resto 1 al exponente A 2 le resto 1 y me queda 1 Y luego derivo la base La derivada de 3pi sobre 2 menos x es menos 1 Eso es la derivada Eso es la derivada Para el numerador Ahora, para el denominador La derivada de coseno de x es menos seno de x ¿Qué pasa si ahora sustituyo 3pi sobre 2 aquí en el lugar de la x? Aquí sería 3pi sobre 2 menos 3pi sobre 2 Que es 0 al cuadrado, 0 Coseno de 3pi sobre 2 es 0 Seno de 3pi sobre 2 es menos 1 Por 2 Por 2 Aquí sería 3pi sobre 2 menos 3pi sobre 2 0 Por menos 1 Aquí es menos Seno de 3pi sobre 2 Que es menos 1 Aquí tenemos 0 por 0, 0 Y esto es 0 Porque aquí está el factor 0 Entonces sería 0 más 0 0 Sería menos 0 entre Esto es 1 Esto nos da menos 0 Que es 0 ¿Qué he calculado? El logaritmo natural del límite que nos piden Ese logaritmo natural es 0 Entonces el límite que nos piden Se puede calcular Quitando este logaritmo natural de aquí Y poniéndolo aquí como e E elevada a la 0 O sea, lo que obtuvimos aquí Entonces El límite que nos piden Es lo siguiente Es e a la 0 Pero e a la 0 Es 1 1 es el resultado del problema ¿Qué es lo que nos piden?